Y vamos a abrir el mejor cofre, a ver que toca. 1500 de pasta, 1500 monedas Wilcar épica, la torre tela que la estoy viendo utilizada mucho últimamente, la valquiria, esto no lo he utilizado nunca, me han tocado estas dos, me han tocado estas dos cartas de sanación, lo mismo momento de crearnos un mazo épico con estas cartas. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, estamos en el nuevo clan, si quieres unirte serás de los primeros a unirte a este pedazo de clan, óptimo Dean Crew, único requisito, 2000 trofeos para evitar los trolls de cuentas nuevas que entren a trolear al clan y ya empezaremos con los war a reventar a rivales. Vamos a demostrar, vamos a hacer un curso rápido de cómo ganar sin meterle dinero al juego, sin tener las cartas muy altas y hoy os voy a enseñar dos mazos en concreto muy buenos, con cartas de nivel bajo, así que vamos a ponerlas en marcha y cuando termine el vídeo al final encontraremos cómo se juega, como estáis viendo nivel 9 contra rival de nivel 10 y luego aparte mis cartas suelen ser de nivel 7, 8 y 9 y como estáis viendo el rival las cartas son nivel 9 y 10 y me estoy encontrando rivales que tienen 11, 12 rivales con niveles realmente altos en comparación a lo que tenemos nosotros vale eso marca mucho la diferencia aumenta mucho la dificultad pues el mazo es tan bueno tan bueno tan bueno que le vamos a ganar igual empezamos en desventaja vale me ha pillado un poquito aquí desconcentrado me ha ganado me ha quitado 1000 de una torre y vamos a empezar a meterle un poquito de caña mucha gente juega el contraataque la verdad que al contraataque se puede jugar no hay problema a mí personalmente no me gusta mucho me gusta llevar el manejo de la partida pero bueno entiendo que la gente le guste jugar con un contraataque el rival va con todos los topicazos vale el rival lleva todos los topicazos ahí adelante no seré yo quien le quite la ilusión no voy a ser yo quien le quite la ilusión pero bueno a él le gusta eso por nada a él le gusta eso no le vamos a quitar la ilusión a nosotros ahora de momento se ha defendido bien no problemas nos ponemos con mil popitas de diferencia vamos a meterle uff esta carta me encanta la carta del bombardero me encanta siempre aprovecho cualquier momento para meterlo en el mazo que me encanta esa carta me encanta como estoy viendo el rival piensa ya que tiene la partida ganada y pobrecito nada más lejos de la realidad tío vale vamos a meter esto por aquí le vamos a meter un contraataque por la derecha no se lo va a esperar siempre el rival siempre está repitiendo jugada vale pero va a empezar repitiendo la jugada un poquito pesado es un poquito pesado arriba un poquito pesado y ahora ya es cuando esto se va a descontrolar el rival se está poniendo un poquito pesado y ya hora de explicarle cómo funciona la vida real yo lo empezó a atacar aquí damos medio un poquito de caña al rival ya la entra un poquito de miedo se estaba un poquito medio riendo ya se le ha quitado un poquito la gana de reírse y ahora tranquilo que voy a explicar en qué consiste la forma de jugar del mato pero vaya igualmente ya lo estáis viendo victoria fácil el rival pensaba que iba a ganar nada más lejos de la realidad y ganamos facilito y voy a hacer una cosa os voy a explicar esto y si queréis os enseño otro mazo por si éste nos termina de convencer vale mira el mazo consiste realmente en estas cartas en el nivel 10 tenemos solamente uno tenemos nivel 8 nivel 8 nivel 9 nivel 99 7 9 y 9 es absurdamente bajo los niveles vale no estamos enfrentando a gente que tiene 9 10 normalmente el mazo como estáis viendo este consiste en bustear al globo vale con esta carta que es la legendaria más infravalorada del juego la verdad que tiene muchísima utilidad y lo que consiste es prácticamente en protegerla tirar el bus y lanzar el balón vale tirar el globo y vamos a darle utilidad al pk porque está bucheado pero poco más vale tenemos pendiente por mañana otro mazo muy bueno que es complementario a este por si está lo menos nos termina de gustar y ya estoy viendo que sabemos jugar no hace falta meterle dinero al juego y tener las cartas nivel alto que tengan tus cartas no por tu forma de jugar así que nada vamos a abrir el cofre que nos toca de momento bastante nice tenemos aquí también para subir cositas de nivel mañana vamos a comprar el pass royal que creo que ya ya el momento y estamos a punto de recoger el cofre legendario estamos a puntito de recoger el cofre legendario como estáis viendo por aquí tenemos para abrir todavía un montón de cositas aquí lo voy a abrir todo de golpe así que nada os espero que unáis al clan y nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis tenéis dentro de un poquito vídeo de brawl star que está que arde así que nada nos vemos el siguiente un abrazo